Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 16 de mayo. Hoy reseñamos la vida de San Juan Nepomuceno Mártir. Juan nació en Bohemia, Checoeslovaquia, hacia el año 1250, en un pueblo llamado Nopomuco. De ahí se le puso el sobrenombre Nepomuceno. Fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Después ocupó el alto puesto de vicario general del arzobispado. O sea, el segundo después del arzobispo, lo cual significa que era un hombre de total confianza para el prelado. Pero el rey de Praga, Wenceslao, se dejaba llevar por dos terribles pasiones, la cólera y los celos. Y dicen las antiguas crónicas, que siendo Juan Nepomuceno confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar los pecados que la reina le había dicho en confesión. Y al no conseguir que le revelara estos secretos, se propuso mandarlo a asesinar. Luego el rey tuvo otro gran disgusto y consistió en que el monarca se proponía apoderarse de un convento para darle sus riquezas a un familiar. Y el vicario Juan Nepomuceno se le opuso rotundamente porque esos bienes eran de la santa iglesia. Entonces el rey mandó que el padre Juan lo ataran doblado con la cabeza pegada a los pies y que lo lanzaran al río Maldoba. Eso pasó en el año 1393. Los vecinos recogieron el cadáver y le dieron santa sepultura. En el año 1725, o sea, más de 300 años después de su muerte, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas examinó la lengua del mártir que estaba incorrupta, pero seca y gris. De pronto, en presencia de todos empezó a esponjarse y apareció de color de carne fresca, como si se tratara de la lengua de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas y este milagro, presenciado por tantas personas y tan importantes, fue el cuarto milagro para declararlo santo. Después de su muerte, siempre San Juan Nepomuceno fue considerado patrono de los confesores porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión. También ha sido considerado patrono de la buena fama porque prefirió el martirio, pero no permitió que la buena fama de una penitente fuera detrozada. En Praga, en el puente desde el cual fue echado al río, se conserva una imagen de este gran santo y muchas personas al pasar por allí le rezan devotamente. Fue beatificado el 31 de mayo del año 1721 y canonizado el 19 de marzo del año 1729. Hoy reseñamos otros santos y son San Simón Stock, San Abieso, Obispo y Mártir, San Adán de Fermo, San Germerio de Tolosa, y Beato Vidal Vladimir Barak. Oración Oh Dios mío, que por el invencible silencio sacramental del aventurado Juan Nepomuceno, adornaste tu iglesia con una nueva corona del martirio. Concédenos, por su intercesión y ejemplo, que moderemos nuestra lengua y suframos todos los males de este mundo antes que el detrimento de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.